Aquí estamos en Alex Comunica, ahora mismo las 4 y 34 minutos de la tarde, hora de Madrid, hora de España. Hoy empezamos un poco antes de lo habitual. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de temas interesantísimos para esta tarde, novedades incluso que hemos incluido de última hora. Hoy es un día de bendiciones, es un día de grandes noticias. Y una gran noticia es que regresa a nuestro canal uno de nuestros seguidores y colaboradores más queridos. Estoy hablando del arzobispo Manuel Acuña, él es obispo, exorcista, demonólogo, escritor, formador y fundador de la Escuela de Exorcistas de Argentina. Y con él vamos a hablar de la liberación, liberación espiritual, liberación de entidades, porque no también liberación de demonios, de esa posesión diabólica, demoníaca, a través de lo que él llama la sangre de Cristo, la sangre de Jesús. Padre, bienvenido de nuevo a esta su casa. Pero muchas gracias, Donald, es un placer inmenso estar con usted. Mire, lo celebro, celebro ya la Pascua antes que llegue, porque de verdad, estar junto a usted, para mí usted sabe que es una persona relevante en mi vida, desde el principio, desde mi llegada a España, que ha permitido que trascienda la tarea del exorcismo a un programa tan pero tan importante como usted, un ciclo que es referente en el mundo, ¿verdad? Porque ya nadie puede dudar que Alex Comunica es mundial, universal. Así que, ¿qué decirle, don Alex? Para mí es un verdadero honor saludarlo, estar de vuelta con usted y con todos los Alex Comuniqueros que a lo largo del planeta se suman cada vez que usted abre generosamente la pantalla. Así que, aquí estamos, don Alex. Vamos a meternos ya en materia. ¿Cómo está el maligno últimamente? ¿Qué está pasando en el mundo que nos invita a pensar que el maligno está más presente que nunca? Hay señales. Todos hablan de señales hasta proféticas, don Alex, adentro y fuera de la iglesia. Fíjese usted una cosa, ¿no? Nunca antes se había asistido a debates internos, por ejemplo, dentro de la iglesia de Roma, digo, en relación a las decisiones que toma el sumo pontífice que marcan, señalan, un límite, una frontera para muchos infrancleable respecto a la doctrina, ¿no es cierto? A la misma doctrina cristiana. Es decir, aquí se ha asistido hace unos días incluso a un grupo de sacerdotes que fueron colminados a retractarse en un programa de sacerdotes, ¿no? Que hablaban del Papa rezando para que pronto se fuera al cielo. No sé si usted sabía, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está hablando mucho de las elecciones en Estados Unidos. Tenemos a Donald Trump, Joe Biden. ¿Cuál de los dos está asesorado por el maligno? ¿O cuál cree usted que tiene un influjo mayor por parte del maligno? ¿O los dos por igual? Bien, bien. No, yo le comentaba eso a partir de lo del Papa, que también señala, ¿no? En sus decisiones, posturas de tenor política. Porque vamos a ver cuáles... Le dije señales, ¿no? Ahora voy a lo de Biden y a lo de Trump, que están insertos en este, si queremos decir, plan providencial. Porque Dios ha escrito un plan. Eso es indudable. Y ese plan se va a cumplir más allá del capricho del diablo en cualquiera de las áreas. ¿No es cierto? Es decir, el capricho del diablo puede llegar a demorar el plan de Dios. Dios no, en la medida en que los creyentes se unan en una sola alma, eso quiere decir unánimes, en el pedido por la bendición para sus vidas, para sus familias, para su nación. Entonces Dios habilita esa bendición y el diablo no puede demorar nada. Pero justamente hoy el tema de rezar no tiene el suficiente marketing, ¿no es cierto? Como todo lo espiritual, fíjese, se ha tomado, se ha tomado una curiosa elección en lo que es la predicación. Se toman los temas del mundo para conversarlos adentro de la iglesia y ya no se hace teología de las cosas de Dios, ya no se habla de la espiritualidad, de la dirección espiritual, del combate contra el mal. No, hay que hablar del cambio del clima, hay que hablar de las cuestiones de género, todo lo que el mundo presenta como sus alternativas parece ser adoptado por la iglesia para dar una respuesta de simpatía. Estamos hasta acá, estas respuestas de simpatía no necesariamente coinciden con la voluntad de Dios. Este es el gran escándalo, lo llamo así, de lo que sucede respecto a una apostasía. La apostasía es el abandono del mensaje divino dentro mismo del seno de las comunidades cristianas que deberían ser las custodias y las que promuevan esa palabra divina. Se ha asumido el discurso del mundo para llevarlo a los púlpitos y dejar de lado la predicación, hablar más, como digo, de todas estas cuestiones y de la intervención del Estado en la vida personal, porque hoy el Estado es muy importante, lo acaba de decir hace pocos días el pontífice, y todo esto también nos muestra cierta orientación de que lo político está allí adentro de la iglesia. En ese marco, los cristianos pierden el horizonte que legítimamente deberían exigirle a las iglesias. Ya no hablo solo de Roma, a todas las iglesias, porque también pasa en el mundo evangélico, que busca entretener con sus shows y sus espectáculos, también pasa. Ahora bien, todo esto, ante la pérdida de ese horizonte de lo sagrado, de lo referente a la trascendencia de la vida, a los valores de la vida, a la familia, los creyentes parecen que eso ya no tendría lugar en una sociedad que prescinde de Dios y entonces también comienzan a prescindir de Dios. Ahí está la guerra espiritual presente en la política. Toda elección política significa una negación o una aceptación de Dios. Curiosamente, uno ve hoy las ratas moverse y correr por Nueva York, como nunca, por las calles, hablo del animal, de la rata, terrible invasión de ratas, y uno dice, ¿eso es casual? No, no es casual. La rata es un animal demoníaco. Pero sobre todo, por los frutos se conoce, dice el Evangelio, ¿qué ha hecho Biden, además de crear conflictos en el mundo? ¿Qué está haciendo Biden, además de seguir nutriendo con su dinero para una guerra que lo único que se está llevando es la vida de los jóvenes? Porque los que deciden la guerra no están en la trinchera, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que es guerra no es de Dios. Entonces yo debo decir que Biden no tiene, para mí, bendición, ¿no? Además de hablar de otros temas que podrían tocar lo doctrinal y nos llevarían aquí a un debate muy serio. Trato de hacer un macro, un panorama de esto que pasa políticamente. Entonces yo qué digo, y Trump, yo no vi que hubiera guerras mientras él estuvo allí en el gobierno. Si usted me indica a mí, yo no soy amigo de la mano izquierda. Yo no lo soy. No lo soy porque la izquierda bendice lo que Dios maldice. Queda claro, don Álex, la izquierda bendice lo que Dios maldice. Y estoy dando un titular, acá puede ser, para que después se debata. No sé. No lo escucho, no lo escucho. A ver. Sí, ¿a qué se refiere, padre, cuando dice eso de que la mano izquierda maldice lo que dicta o hace la mano derecha de Dios? O en este caso, ¿a qué nos referimos con la mano izquierda? Lo recibimos a la gente que es de izquierda, o Joe Biden, por ejemplo, los demócratas, en este caso. Sí, sí, a ver, yo hablo de la izquierda. Pero o sea, Joe Biden, ¿podemos decir, padre, que Joe Biden está poseído? ¿Sabe qué? Yo le voy a decir que yo, yo le voy a hablar, que bueno, aunque es lo que me comenta, le voy a hablar de nuevas categorías de posesión que se han analizado. Y lo que tiene Joe Biden, como muchos políticos, es una posesión encubierta, don Alex. La categoría de posesión encubierta es la posesión demoníaca de una persona que aparentemente lleva una vida normal, pero la que a la hora de hablar de los valores de la vida se pone violenta, incluso con violencia física, o intolerante, o totalmente fuera de sí, y no quiere escuchar hablar de nada de ello. Entonces, la posesión encubierta es la que motiva los cambios sociales de la moral del mundo. Y esos sí están guiados por el diablo. Yo puedo decirle claramente que en ese sentido Joe Biden cumple con todos los requisitos. ¿Requisitos de posesión? Estamos hablando, padre, de que es un poseso, es decir, que puede hablar lenguas muertas, una fuerza sobrenatural. No, no. Le hablé de una forma de posesión. ¿Posesión encubierta? Encubierta. Nosotros no hemos tenido tiempo de hablar en otros programas sobre las diferentes categorías de posesión. La posesión encubierta no es la posesión clásica histórica donde la persona no puede hacerse cargo de sí misma, digamos, donde su voluntad queda sujeta a la acción caprichosa de la manifestación demoníaca como se ve en las películas. No. La posesión encubierta es una posesión donde el demonio actúa a partir de principios que moralmente puedan resultar incómodos para él, pero que están en acuerdo con una estrategia y junto con otros que tienen esa misma posesión encubierta, con otros que van a transformar ideológicamente la moral del mundo. ¿Me sigue? Porque el trabajo del diablo es inteligente. Entonces, Donald Trump no sería un poseso encubierto. Joe Biden sí, Donald Trump no. No. A mi entender no es un poseso encubierto. ¿Por qué debería comprender que es un poseso encubierto cuando no quiere la guerra? ¿Por qué? ¿Por qué tema? A ver, si puntualizamos, estamos haciendo sociodemonología, ¿no? Yo estoy tratando de responderle a lo que usted me dice. A ver, ni Joe Biden tiene una posesión clásica histórica, aunque sí pueda determinarse que hay una posesión encubierta, pero yo también podría decirle que una posesión encubierta la tiene Macron. ¿Cómo va a entrar a la constitución de una nación cuando se habla de los derechos humanos, entra la constitución de la nación en el derecho al aborto? ¿Dónde se vio? ¿Es el ejemplo, el primer modelo del mundo para eso? Entonces, quiere decir que existe una estrategia satánica que está trabajando a través de la posesión encubierta para el cambio ideológico de la moral del mundo. ¿Hay un plan satánico? ¿Cuál es el objetivo de ese plan satánico? Perfecto. Hasta aquí me expliqué, don Alex, sé que tal vez... Quédame claro, y me gusta que, claro, cuando se habla de exorcismos, posesiones, que abordemos algo de lo que no saben los medios, que es la sociodemonología, para entender cuáles son los planes de las élites, estas élites que, bueno, pues que pactan con quien pactan y hacen lo que hacen, élites oscuras. ¿Cuál es el objetivo de este plan satánico? Don Alex, estoy tan entusiasmado, usted deténgame cuando quiera en lo que hablo, y comparto, o disienta que para mí su palabra también es una palabra de un respeto inmenso, usted lo sabe, ¿eh? No es el primer día que se lo digo, se lo repito siempre, y para todos los que están por primera vez allí, le quiero decir que con el único con que yo hablo de sociodemonología en los medios es con don Alex en su programa. Nunca, en ningún otro lado, hablé de sociodemonología. Con este detalle que estoy dando ahora, porque estas categorías de posesión que nunca analizamos, como la posesión encubierta, también podríamos hablar de una posesión parcial. La posesión parcial, por ejemplo, la viven algunos cristianos, que cuando van a recibir una bendición con la imposición de manos o el agua bendita, se manifiestan. ¿Y uno qué dice eso? Ah, la gracia de Dios. No, no es la gracia de Dios, es una posesión parcial. Entonces, vamos a decir que hay un análisis pormenorizado, que gracias a usted aquí lo puedo presentar, en relación a los grados de posesión y las formas diversas de esa posesión según la estrategia que se tenga. En la posesión parcial que se da dentro de las iglesias, que se da dentro de cualquiera, hablo de comunidades pentecostales, evangélicas históricas, romanas, no importa. No se trata de una religión. Se trata de la presencia de los satánicos en esa persona que practica una religión, pero que ante el momento de una bendición o una manifestación de un sacramental, como diríamos nosotros, no lo tolera y se pone que se desmaya, que le dan todos los nervios. Bueno, eso es una posesión parcial. O sea, el demonio entra a la iglesia y se sienta, toma asiento. A veces hasta se viste como yo. Es decir, vamos a tener que ver que sus estrategias tratan de impulsar... Abre, abre micro, abre micro, porque esto es interesante. Dice que a veces se viste como usted. Quiere decir que el diablo está en el Vaticano. Pero lo dijo el padre Amor. No solo está en el Vaticano. A ver, está hoy cumpliendo también una estrategia adentro del Vaticano. Yo no dependo del Vaticano, así que lo puedo decir con total claridad. Hay una estrategia satánica que también se está cumpliendo adentro de las estructuras religiosas, no solo el Vaticano, de otras tradiciones también. Por eso hay hoy, como yo le decía al principio, y con eso comencé, una tajante división adentro de la iglesia por aquellos que están hablando de la doctrina y los otros que están presentando las cuestiones del mundo y las quieren hacer teología. Padre, hay una serie que seguramente usted ha revisto, pero creo que además, alguna vez la hemos comentado aquí en el programa, 30 monedas de ales de la iglesia. Sí, obviamente es una serie de ficción. La he visto completa. Pero, como todo, lo ficticio a veces o lo mitológico tiene un pozo de verdad. Siempre. Y hablaba precisamente de esas élites o la estrategia del diablo que está muy metido dentro del Vaticano, como si hubiera dos tendencias, una a favor de Dios, otra a favor del diablo. O sea, eso está pasando en la realidad. Mire, le voy a decir más. Le voy a decir más. Yo he tenido el honor de que Alex de la iglesia, a quien le mandé mi libro Combate contra el mal, me respondiera. Aquí está hablando un profesional del combate contra el diablo. Fue muy gentil. Y lo puso en su X, el antiguo Twitter. Lo puso allí. Así que yo estoy muy feliz por eso. Por la capacidad de este hombre de poder escuchar. Seguramente ha ojeado el libro y le ha impresionado bien mi libro Combate contra el mal, que usted fue uno de los primeros también en difundirlo. La estrategia demoníaca presente en las estructuras del mundo tiene una sola misión, sea dentro de la iglesia, sea en las estructuras políticas, con posesiones encubiertas, en las comunidades religiosas, con posesiones parciales, en el crimen, con posesiones intermitentes, en el entretenimiento que sigue causándole la labor particular del exorcista, lo digo con ironía, lo de entretenimiento, con las posesiones clásicas o también con las posesiones expiatorias que son las que se manifiestan como una señal de Dios que muestra la existencia del mal. El caso de Annalise Michel que sí pudimos nosotros analizar. Fíjese de cuánto le hablé, don Alex. La posesión clásica, la posesión intermitente que es la que trabaja con los crímenes, aparece y hay un crimen terrible, la persona parece enajenada, bueno, por allí pudo haber una actividad demoníaca que tuvo que ver con alguna ofrenda. O sea, posesión, vuelvo atrás, posesión histórica, posesión intermitente, posesión expiatoria, posesión parcial, posesión encubierta y la última que dejo, posesión perfecta que es por los pactos satánicos. Aquí también está la élite metida. Hay un montón de estos individuos que se encuentran en las altas esferas, que deberíamos decir en las esferas más bajas, no en las altas. No sé por qué apuntamos el triángulo hacia arriba, cuando en verdad este es un triángulo que debería sumergirse en el mundo de las tinieblas. Esos que están en esa cúspide inversa practican un satanismo que se entiende incluso con la ofrenda de sangre y con la ofrenda de, especialmente, de la inocencia de los niños. Por eso, a ver, ¿quién puede decir que no hay una actividad satánica de los posesos encubiertos cuando se quieren aprobar leyes desde la ONU que faciliten o hagan más leve las penas para los pedófilos? Por ejemplo. Hay quien se pregunta, padre, hay quien se pregunta ahora mismo en el chat si Pedro Sánchez sería un poseso encubierto. No, no me obliga a eso. No me obliga a eso. Bueno, lo ha dicho Joe Biden. No sé si Pedro Sánchez estaría en la misma línea o no. No lo sé. Por los frutos se conoce. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te hablaré de tu futuro. Es algo que agrego yo, don Alex. A ver, yo no puedo definirlo por Pedro Sánchez. Quiero ver el final de la película. Pero lo que estamos viviendo entre todos resulta algo bastante dificultoso de digerir. al menos en lo social, en lo político, resulta difícil de digerir. No sé si con la España de hoy hay mucha gente que se esté identificando, don Alex. ¿Qué es lo que resulta difícil de digerir, padre? Lo digo para para que veamos el influjo, la influencia del diablo en todo esto. La desintegración social, don Alex. La desintegración social. Es decir, hoy en nombre de la unidad de España se está hablando de hacer de cuenta que nada ha pasado en algo tan crítico como lo que sucedió en el 2017 aquí en España. ¿O no? Y eso que se habla desde los púlpitos de las cámaras. Se dice es la voluntad de toda España para el bien y la unidad de España. ¿Usted lo nota eso, don Alex? Le pregunto. A ver, con la mano en el corazón como la estoy poniendo yo, ¿no? A ver, ¿hay un consenso para todo esto que está sucediendo? ¿O interpretamos ciertamente que esto que sucede es para justificar una permanencia en el poder cuando el poder también está envuelto en un entramado de luces y sombras y las decisiones del político señalarán si su vocación es servir a la luz o servir a la sombra? Pero lo que divide no viene de Dios. Fijaos, vamos a hablar un poquito de actualidad ya que hablamos del Vaticano y estas... Porque, bueno, al fin y al cabo el Vaticano es uno de los países más importantes porque es un país de los países más importantes que hay en el mundo y tiene muchos seguidores y también, obviamente, pues es un líder de opinión natural, ¿no? Hay un caso, el de Adam Cotas, más conocido como el padre TikToker. Sí. que alcanzó la fama por su particular manera de transmitir la palabra de Dios, sobre todo durante la pandemia. Se ve que sí que se granjeó mucha simpatía por parte de la audiencia, pero denunció, denunció, en la esfera pública denunció que en el Vaticano, en el Vaticano y en la Iglesia Católica, pues claro, había muchos abusadores, abusadores de niños y al decir eso lo expulsaron de la Iglesia. Claro, ahí sí que podemos ver que hay una acción del maligno, ¿no? De cómo se permite el abuso de menores y cuando alguien lo denuncia lo expulsan. A ver, eso es un abuso de autoridad, sin duda, pero además de eso aquí se ha querido acallar a un sacerdote, se va acallado a un sacerdote en San Isidro, verdad que también habló en relación a poner en duda ciertas cosas del sumo pontífice, ¿no es cierto? Entonces, mientras tanto se habla de la sinodalidad, pero sale un documento como fiducia suplicans que no tiene la aceptación que debía tener ni fue consultado con nadie, es decir, ¿qué se consulta y qué no se consulta? Es muy caprichoso todo esto, entonces, yo no tengo mucho derecho a hablar de esa interna, por llamarlo de algún modo, pero sí me hago cargo de lo público. Fiducia suplicans ha sido un documento que causó escándalo en las esferas de todos los episcopados del mundo, innegable, incluso aquí en España, varios obispos salieron a tratar de explicar, otros señalaron su posición contraria a ese documento, nunca he visto yo con 61 años en la historia de la iglesia que se debatiera tanto y dividiera tanto un documento que debería salir del lugar del corazón, de la iglesia de Roma. Entonces, ¿hay abuso de autoridad? Claro que sí, hay abusos sexuales adentro de la iglesia y los habrá habido, pero le digo más, don Alex, coincido con lo que dice el flamante presidente del episcopado ahora, ¿no es cierto? Que ayer nombrado, no solamente hay que revisarlos en la iglesia, habría que revisarlos en la sociedad y yo quiero decir, el encierro producido por el tema de la famosa de la famosa esta... La pandemia. Sí, una cosa así, algo así, dicen. Este encierro ha dado cuenta en alguna estadística de los abusos sexuales intrafamiliares que hubo durante ese encierro obligatorio, hubo muchos, don Alex, hubo muchos, muchos abusos y alguien habla acaso y otra cosa más, ¿no? Alguien habla y también tiene que ver con la sociodemonología, alguien habla de las altísimas tasas de suicidio aquí en España, alguien habla y en el mundo y las que se han producido durante ese encierro satánico, ahí lo voy a decir. Pero está diciendo padre o insinuando que detrás de algunos suicidios ya no solo en España sino en el mundo está la mano del demonio también. Siempre, siempre. Puede ser causa de una posesión, consecuencia de una posesión. Hay una tarea del demonio que no se identifica con las posesiones. Hay obsesiones demoníacas, hay presencia demoníaca a partir de la tentación, hay vejaciones que son apariciones demoníacas, torturas demoníacas a las personas durante el sueño. Hay una verdadera actividad de lo demoníaco a partir de las heridas emocionales de las personas y hoy estamos viendo que la herida emocional está teniendo una relevancia muy grande y claro que debe ser tratada por supuesto por los médicos, debe ser tratada por los psicólogos, por los psiquiatras, pero también debería ser abordada con más seriedad por la iglesia, las iglesias, las comunidades y también otras comunidades no cristianas que se supone tienen ministros que tienen que contener a la gente frente a ese desborde emocional para que al menos lo superen y no se llegue a la gravedad del suicidio que es elegir o no elegir elegir o no elegir más en la vida eso no es de Dios claro está pero hay desbordes que no son propios de la posesión pero sí de estas otras manifestaciones demoníacas como son la obsesión la vejación ¿verdad? Bueno, sin hablar aquí de la infestación de los hogares y demás que es otro tema ¿no es cierto? También puede haber presencia satánica por los rituales que se hayan llevado hacia adelante pero el estilo de vida que le quita a los jóvenes oportunidades para su despliegue para su desarrollo para su futuro cosas que aquí también se están viendo en España como los jóvenes antes de los 30 años no pueden parece dejar la casa de sus padres donde quieren hacer cosas para progresar y todo parece impedírselo porque la estructura está hecha para agobiar para asfixiar una estructura como esa no lleva naturalmente a la depresión a la desesperación y tal vez al suicidio entonces ahí yo sí señalo una presencia satánica por la estructura que es fruto de la estrategia satánica sobre la sociedad todo lo que niega la vida todo lo que actúa para separar generar odio generar angustia generar depresión generar la muerte en cualquier instancia porque un anciano no puede a ver decir vamos a precar la eutanasia porque ya no nos sirve más cuando uno ya no sirve es una cosa bárbara esto es una barbaridad eso ¿acaso no es satánico? sí eso es satánico entonces hay estructuras sociales generadas por los procesos encubiertos que están cambiando ideológicamente las categorías morales de la sociedad para que la vida sea absolutamente relativa y solo sujeta a la producción mientras tanto un estado que crece para hacer a ver las veces no de papá sino de patrón donde el esclavo ni sepa que es esclavo reciba su dinerito y bueno hasta el mes que viene ¿no? el nuevo orden mundial es satánico el nuevo orden mundial es absolutamente una herramienta del demonio generada por las estrategias mismas del mal que hoy quieren mostrarnos que servimos solamente a los caprichos de un conjunto de personas que se quieren enriquecer para que todo lo demás quede en el borde del abismo y lo hemos visto claramente con el tema del campo don Alex no fue acá solamente en España Europa entera señala el problema que hay con la agricultura con la ganadería ¿por qué? porque nos quieren hacer comer gusanos ¿sabe qué? insectos comen los posesos ellos comen insectos los posesos no las personas normales la persona normal no come un gusano la persona normal quiere un bife algo normal una ensalada normal arriba de su mesa entonces todo esto a mí padre es cierto porque esto claro quien vea este programa ahora dirá bueno pero parece que tanto el padre como Alex se hayan fumado algo o se hayan tomado algo porque hablamos de temas que no hablan los grandes medios de comunicación y habrá quien dirá esto no es posible esto parece película yo solo os voy a decir una cosa recuerdo una trilogía la profecía de Omen una película clásica de terror excelente y os voy a decir sobre todo la tercera parte que es cuando el anticristo ya está en la tierra y está bien aposentado y tiene su estructura mundial bien formada bien aposentada pues hay cosas que se explican en esa película que se están produciendo hoy por hoy fue una película muy visionaria incluso hay secuencias que tú las ves en muchos programas de actualidad televiario es decir que yo no quiero decir que ahora estemos en el apocalipsis o que el anticristo campe a sus anchas por el mundo pero sí que es cierto que hay un influjo yo no sé si hay un influjo maligno o energías o entidades algo está pasando porque no vamos para adelante más bien vamos para detrás como los cangrejos o algo peor por eso precisamente involucionar con el padre con el padre obispo Manuel Ocuña Acuña que es un experto exorcista con ya pues cerca de tres mil exorcismos en su haber es alguien que sabe muy bien cómo liberar a una entidad negativa cómo liberar a un cuerpo humano un aura de entidades energías negativas y aquí ya podemos poner etiquetas si son demonios no son demonios da igual si son entidades del bajo astral eso ya son etiquetas intelectuales lo que sí está claro es que las energías existen las entidades como tal existen y tienen una influencia en nosotros sino como se explica que personas de la noche a la mañana cambian tan radicalmente en su actitud esto lo hemos visto yo lo he visto en familiares y amigos he visto que de repente de un día para el otro pues cambian como si algo o alguien les inoculara pensamientos ajenos y esto al margen de si crees o no crees en el diablo o si crees o no crees en Dios es algo que se está dando entonces el padre te va a facilitar una técnica de liberación de estas entidades y para eso con nosotros el padre obispo Manuel Acuña va a hacer un taller vivencial bajo el título de sánate y libérate por la sangre de Jesús en esta pascua la sangre divina la sangre de Jesús al menos un poco padre lo que vamos a aprender a experimentar en este taller bueno es muy preciso y no escapa también a lo que conversamos porque en definitiva estamos envueltos en una guerra espiritual que lo que desea es digamos el botín de nuestras almas ¿no es cierto? yo les digo a cada uno gracias a don Alex comunica por su espacio amable y bendito vamos a entrar muy pronto en la semana más importante del cristianismo que también es una semana utilizada en el campo satánico por el calendario del mal para tratar de actuar neutralizando las fuerzas de luz que se desatan en esta semana santa y atraer en su lugar oscuridad y desgracia sobre la vida personal sobre la vida familiar y sobre la vida social cuando nosotros nos reunimos a trabajar técnicas exorcísticas lo que estamos diciendo es no y basta a todas aquellas situaciones condicionamientos y herencias que actúan contrariamente a la voluntad de la luz en nosotros ciertamente llámelo como usted quiera la divinidad Dios como le guste lo que sí es un dato ineludible hasta para el diablo que en la semana santa en la en el momento mismo de aquel viernes santo donde Jesús derrama su sangre en la cruz el hombre bendito y santo que Dios puso aquí como su propio hijo encarnado para sanarnos liberarnos del mal y abrirnos las puertas del cielo esto es también las oportunidades en esta vida para rescatar de la ocupación el terreno del cielo que nosotros tenemos prometido por Dios eso se da en la semana santa en el viernes santo donde como digo es derrotado satanás por esta sangre bendita esto que muestro yo acá ahora y todos pueden ver es una de las insignias más antiguas que hay en el cristianismo es un detente la gente conoce el detente de la sangre del corazón de Jesús este es el detente de la sangre de Jesús y este detente se viene aplicando hace muchos siglos en los hogares para cubrirlos y protegerlos de todo mal con la inspiración de esta insignia nosotros vamos a trabajar técnicas de purificación liberación sanación y bendición durante nuestro taller vivencial de sanación y liberación por la sangre preciosa de Jesús y son por eso muchos los elementos que vamos a pedir que tengan las personas con ellos para ese día y una mesita que puedan utilizar mientras estamos desplegando todo el taller porque va a ser un taller exorcístico aprovechando la fuerza de la sangre de Jesús esta semana santa un taller exorcístico como nunca se ha visto en nuestros cursos en nuestros trabajos en nuestros antiguos talleres y además en los cursos que yo he dictado anteriormente nunca recordamos recordamos que te dan lugar el domingo 24 de marzo taller 100% online y en directo donde ya sabéis que el padre no solo obviamente imparte una teoría sino que habrá mucha práctica además analizará caso por caso también eso quiere decir que podéis interactuar con él hacerle llegar vuestras dudas y os atenderá en directo eso el 24 de marzo toda la información en alexcomunicatv.com padre como siempre un placer charlar con usted el placer ha sido mío gracias por la oportunidad del álex espero no haber defraudado con mis respuestas no es cierto lo que usted preguntaba trato usted de ser sincero directo y claro porque la gente así lo merece y en este taller con esta misma fuerza y convicción voy a desatar para cada familia la bendición liberando del daño incluso el propio nombre con que nacimos padre muchas gracias cuídese Dios me lo bendiga don Alex abrazo de luz para usted un abrazo de luz